Damas y caballeros, el video del día de hoy lo vamos a comenzar reaccionando a una canción que nos envía Relámpago, la amenaza que viene, pero ay Dios mío señores, la resurrección, el regreso de Relámpago, la amenaza Marcando un orden, un respeto en lo que a rap se refiere En colaboración con Raidon La Grasa, que ya ustedes lo conocen porque yo se los he presentado a muchos de ustedes En este audiovisual también aparece un artista del batallón, yo quiero que ustedes sean ágiles visualmente, me lo identifiquen Y ahora les voy a decir una cosita más, reaccionemos a esta canción que se titula, ¿Qué es lo que se están dando? Miren por qué, vamos a ver Dije que son nueve escuelas, pero se os iban rapeando Dime, que es lo que ustedes se están dando Ustedes no suenan y ninguno están rimando Que es lo que ustedes se están dando Dije que son nueve escuelas, pero se os iban rapeando Dime, que es lo que ustedes se están dando Ustedes no suenan y ninguno están rimando Coño, pero el que es lo que se están dando Pa' más rato yo y la grasa no nos devolvemos Te mando a matar porque pa' fianza tenemos No te asustes si te salgo en los periódicos Porque la de las cinco hojas me pone medio psicótico Me ligo con narcótico, estoy ready En la cocina les saco Picante, picante por todos los lados Señores, ¿Cuál fue el artista del batallón que apareció ahí? ¿Quién es ese artista? Vayan a ese enlace que aparece ahí Todo el que se meta comente fueguito, 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 fueguito Porque eso está picante Y pues sin más preámbulos tengo que decirles que Dentro intro y... Vamos con la noticia Comencemos estas noticias del día de hoy Con el artista, el alfa, el jefe Pues resulta que el alfa se encuentra de viaje Donde nos muestra esta fotografía Que salen unos pasaportes ahí Y una cabina dentro de un avión Es como una habitacioncita pequeña Dentro de un avión Una bebida de naranja ahí Fíjense que tiene unos botones ahí Que son las diferentes posiciones En las que tú puedes poner el asiento del avión Es como la silla que yo tengo aquí Mi silla, no se ve en el video, ¿no? Como mi silla Que tú la puedes poner como te dé la gana Yo he dormido en esa silla Para que ustedes sepan Yo me he quedado dormido en esa silla hasta el día siguiente Bueno, ¿a qué viene esto? El alfa pone aquí 22K Solo en pasajes 22 mil dólares, señores Un millón de pesos Solo en pasaje ¿Y para dónde es? Tú vas para el país del oro Es para el país del petróleo Que tú te vas ¿Qué es tan caro? Pues sí Lo dije de chiste, pero sí Para Dubai En Dubai hay máquinas expendedoras Que te venden oro Y sí, es uno de los países Más fuertes a nivel Petrolífico 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 Coño, no sé cómo se dice Pero algo así es que se dice Más fuerte a nivel de petróleo Pero petrolífico Algo así se dice Entonces El alfa nos muestra Parte de su llegada A Dubai Veamos Dubai VIP Dubai Sí, esa puerta también Esa está bien Y esa Pero nosotros vamos a entrar Por la de arriba Si lo das por la de abajo No vale Por la de arriba Por esa Esa está bien El alfa El jefe En primera clase Señores En un vuelo Que se dirigía Para Dubai Eso es algo Que no tiene Madre Señores Eso es algo Increíble También tenemos Información Donde este artista Le compra Ciertas prendas A su esposa Veamos Aquí nos muestra Unas vistas Hermosas Wow Miren, miren, miren Miren para allá Ay, mi madre Dubai ¿Eh? El sueño De muchas personas Conocer Dubai Incluyéndome Me gustaría Conocer Dubai Sería una experiencia Única En la vida Conozco muchos Conozco muchos países Yo Conozco muchas provincias Muchos países Diferentes Pero Dubai Es otra cosa ¿No? A pesar de que A pesar de que Yo Conozca Distintas lenguas Distintos países Y cosas Pero Dubai Es una exclusividad Algo que Es un sueño ¿No? Para una persona Normal Como lo soy yo Conocer un país Así Tan No Tú me entiendes Y pues bueno Ahí se le vio al alfa Poniéndole un reloj A su esposa Aquí se le ve Con una cartera Versace A ver si dice Oye Bueno señores En este momento Llegamos A una de las partes Más picantes Del video La parte donde Llega El artista Chelo Cha Resulta que Chelo Cha Le ha hecho Una tiradera A Lápiz Consciente Y a Químico Ultra Mega Bueno 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 Vamos a escuchar Parte de esta tiradera Porque Químico No se quedó callado Y le vino Con una respuesta Escuchemos un poquito Bueno Ahí mencionó Al lápiz ¿No? Vamos a hacerle Entender esta gente ¿Qué? Ahí Habló De Palín La abuela del consciente De Esta señora Cuando la máquina pita Y va subiendo la loma La mujer del maquinita Abre la puerta Y se asoma Aunque ustedes no saben Que es el significado De eso Lo bueno Es que Seguramente Esa señora No conozca Quiera De la existencia Y que no Conozca Este tipo De cosas En las que Se le están Metiendo ¿No? Y el tipo De adjetivos Y sustantivos Que se están Utilizando Para clasificarla O yo que sé Que fue lo que Dizo Chelo Chay Ni siquiera Encuentro Una definición Algo que Acreditarle A eso Esa palabra Que dijo Jesús Yo que sé Loco Esa señora Tiene como 90 años Loco Y el Cerque Oh my god Bro Oh my Godness Bro What the Kimi Ultra Mega Por supuesto Que le responde A esta tiradera Pero Antes de eso Chelo Chay Le hace Otra pequeñita Tiradera Al papá Del rap Pero En esta ocasión Un videito Por Instagram Y partiendo Algo Yo no quería Yo no quería Pero es que Es que Es que Para que se ponen A joder con Chelo Chay ¿Me entiendes? Un tipo que lo que está Trabajando Para irme internacional No se vienen A estos muchachos A joder con uno Entonces uno Le demuestra Quien es Chelo Chay Maldito loco No jodas conmigo Que yo soy un problema Chelo Chay Dale Que lo que Vamos allá Vamos allá Última tiradera Que hago Así que aprovechenla No estoy para ustedes Estoy Universal Baby Hablamos Entonces Químico Ultra Mega Al parecer Vio esta reacción Vio este tema De Chelo Chay Y dice Químico ¿Por qué no Hacerle una respuesta A Chelo Chay ¿Por qué no? Si yo soy un rapero Neto Pues Químico Ultra Mega Nos presenta Guau 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 Se escuchó como que Químico Iba a destrozar Ese instrumental En 300 pedazos Para cerrar Para cerrar Estas noticias Del día De hoy Jespel Promotion Y Mandrake El artista De Químico Y de Jespel Bueno En fin La compañía De Químico En general O de Jespel Promotion De quien sea Ultra Mega Universal O algo así Se llama Padre Padre Santo ¿Te gustó Palocorita La tiradera La gente no sabe Que hacer con el tiempo El tiempo es oro Valorelo Del uno al diez ¿Cuánto tú le das A esa tiradera? Cero ¿Va a el oro cero? Si en verdad Porque tenías Vas tú Te compara Los post-line Un rap Que si te ven Es una mezcla De enbow Creyendo que te ibas Resultar Como tu maldita madre Pero Atención Cachicha Publica esto Mañana ¿A qué hora Focal soltó hoy A las cinco? ¿A qué hora Vea ya? ¿A qué hora Focal? Bueno pues nada Señores Esto ha sido todo Por este momento Yo espero Que este video Les haya gustado Espero que se suscriban Al canal Casi mente Doscientos mil Seguidores Doscientos mil Doscientos mil Más de Un cuarto De millón Más de un cuarto De millón Lo que Ten todavía Metido en los estudios Yo soy GCTV Y Para mí Es un placer O bueno Yo soy Gerald Castillo Para los que no Conozcan esa parte De mí Yo me despido Así mi gente And we're down We go 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 We go